Buenas tardes, queridos educados. Buenas tardes, queridos educados. Vamos a continuar el tema del sistema de midades de ángulos, cómo se miden los ángulos, ¿ok? Vamos a interpretar e interiorizar los sistemas de mediciones de ángulos. Hoy, vamos a trabajar el sistema centesimal. Entonces, vamos a hacer un recorrer y vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Entonces, estamos trabajando el sistema sexagesimal. ¿Cuál sistema? En ese sistema, ¿en qué unidades se miden los ángulos? En el grado. En el segundo, aprendimos los malos, aprendimos el rectano. En este sistema, nosotros llegamos y cogimos el plano y lo dividimos en cuántas partecitas. En 360. Después, y a cada partecita la llamamos? Después cogimos el grado. Y lo dividimos en 60 partes. Cada parte la llamamos en un minuto. Y a su vez, cogimos esa partecita, ese minuto, y lo dividimos de cuántas partes? En 60. Y lo llamamos en un minuto. En el sistema centesimal, vamos a dividir el grado, ok, vamos a coger un grado y lo vamos a dividir no en 60, sino en 100 partes iguales. Por eso, cada parte se va a llamar centésima. ¿Por qué? Porque es coger la unidad y dividirlo en 100. Entonces, ¿qué es una centésima? Yo con 100. Una cienava parte de un grado. Esto ve el grado y dividirlo en 100 partes. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a representar? Es como si tuviéramos un grado, refleja que está cero, aquí uno, aquí dos, es como si cuadramos cada grado y lo llamamos ¿en cuántas partes? En 100. Cada partecita lo que llamamos centésima. ¿Cierto? Cada partecita lo que llamamos centésima. Si yo quiero representar, por ejemplo, el 1,28, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas partes estos ya están representados en la forma de centesimal? ¿Por qué? ¿Cuántas unidades? Una. ¿Y cuántas partes de 100? En 28. En 28. Este 28, los números que hay después de la coma, me están diciendo el número de partes, el número de centésimas que hay. ¿Listo? Bueno, y repito, 1.28 grados quiere decir un grado y ¿cuántas centésimas? 28. ¿Y 28 centésimas? ¿Qué quiere decir? ¿28 sobre? 100. 100. Recuerden, una centésima es coger todo y dividirlo sobre 100. ¿Está claro que quiere decir 1.28? Sí. Listo. Esta es la parte, estas son las partes enteras y esta es la parte centesimal. Ok. Muy bien. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo convertimos nosotros grados en centésimas a grados en un segundo? ¿Le explico? ¿Qué usted le plantea a nivel? Convierta, ojo, vamos a convertir 32.51 grados en grados, minutos y segundos. ¿Listo? Ponte esto acá, por favor, entonces. Muy bien. Esta es 32.51, menos lo que tiene, 32 grados. ¿Y cuánto es la parte de centesimal? 51. 51. 0,51 en parte como número decimal. ¿Listo? Estos grados, los grados, un grado corresponde a cuántos minutos? A 60, entonces. Esta parte centesimal de grados la vamos a convertir a minutos. Ojo, como grados hasta arriba, ¿dónde lo pongo para que cancele? Abajo. Y arriba coloco minutos. Y coloco un grado a cuántos minutos equivale? A 60. 60. Realizo la operación, ¿cuánto me da? Primero, ya tengo la parte entera, ya tengo ¿cuántos grados? 32 grados. Ahora, esto me va a quedar grados con grados, entonces, ¿qué unidad me va a quedar? Minutos. Hagamos la operación. 6 por 1, 6. 6. 6 por 5, 30. Ok, ¿pero qué hago? ¿Cuántas veces? Le coloco un cero de acá. ¿Cuántas veces corro la coma? 2. 2, entonces me queda aquí ¿cuánto? 30, 6. ¿En serio no voy a estar con ello? 6. Minutos. 30, 6. Minutos. A su vez, ojo, esto es 30, 6 minutos, es lo que tener 30 minutos más 0, no, 0,6. Más 0,6 minutos. O sea, yo voy a tomar primero la parte después de la coma. Miren, miren eso, miren que aquí yo tomé la parte después de la coma. ¿Cuál? Cogí el 51 y lo coge en 10 minutos. Ahora voy a coger el punto 6 ojo y lo voy a convertir. Estos minutos ¿en qué los convierto? En segundos. ¿Cómo minutos? Está arriba ¿dónde lo pongo? Abajo. Y arriba pongo a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? Yo sé que un minuto ¿cuántos segundos tienes? 60. Se cancelan minutos con minutos. ¿Qué me queda acá en 11? Ojo. ¿6 por 6? 6. 36. Ojo. Coloco un 0 y corro la coma. ¿Ok? ¿Cuántas veces hay que correr la coma aquí? Una vez. ¿Cuánto me da? 36. ¿Listo? 3.